No hay guardias en la puerta Ni autos aparcados Algo anda Si no vuelvo en 30 minutos No vine aquí para esperar en un auto Cole, Cole, espera Cole, como el tren Coleman Para ustedes, usuarios del Playstation De seguro no saben ni de qué hablo Pero es de un personaje De Gears of War Simpático bajo ciertas circunstancias No es horario de visita Está prohibida Tal vez puedo pasar Sin autorización esta vez Digo, quizá podemos llegar a algún tipo de acuerdo Lo siento Los visitantes deben tener la correcta autorización Bueno, si a esas vamos ¿La encontré? Nora Gray Séptimo piso Habitación 43 Ey No hay botón de llamada Detrás del escritorio ¿No está ahora todo bien? ¿Ahora aquí? Aiden Intenta abrir esa puerta ¿Quieres que lo destraiga primero? ¿O simplemente voy directo a abrir la puerta? Mira alrededor Aiden Detrás tuyo Ya sé Ya sé Ya sé Pero Estaba buscando algún posible impedimento Para que esto salga bien ¿Ves? Eso quería hacer desde un principio Creo que no nos vio Tiene que haber algo Tiene que haber algo Tiene que haber algo No es Ok, a ver Está tan lejos Ok, a ver Carajo, en serio está sordo Ok, a ver Se enoqueó el solo La tarjeta, la tarjeta Ay, por Dios Los locos me sacan de quicio Buscamos la habitación 43 y nos vamos No debemos descuidar nada Debemos estudiar todos los detalles Tendremos un gran problema si descuidamos los detalles Descuida No le contaré a nadie No lo van a entender Él puede verme Nuestro secreto No lo van a entender Mierda, Cole ya avanzó más. ¿Qué está haciendo este? ¿A quién escuchas, amigo? No, yo no hice nada. Tú tienes que dejar de torturarme. Necesito dormir, ¿me entiendes? Debo descansar. Sí, es eso. Tengo... No hay más cámaras por acá. Acá hay otra. Sal de aquí. Sal de mi cuarto. ¿Ese también puede verme? ¿Tú eres el diablo?